Música 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 Y la banda no tengo las caras de la llena Me cuento que me la traigo a mi lado Una ruta y me dice mensaje y me lo pongo Me cuento que me imprimiento en los pisos Me cuento que yo la ubicación en las calles van Me cuento que se casas en las comillas Me cuento que me cuento que me cuento que me cuento De mujer, perra, el cuyo tipo a mi gente Soy enamorado Me cuento que me cuento que me cuento que me cuento Me cuento que me cuento que me cuento que me cuento Me cuento que 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 me cuento No digo el revés, no sé tu cuerpo Es un gran reloj, es un espíritu que el asesino Sé que estoy perdido, Sé que estoy molendo, sin tu amor, sin tu Dios, con tu Dios Sé que estoy perdido, Que me llaman esto bonito, me llaman, pero si me llaman, dice A la vez mejor, te halló, cantar por el recuerdo Si me llaman, pidiendo tu regreso y con besitos Que me llaman, mi ron, mi ron, mi ron, mi ron Me llaman, mi ron, mi ron, mi ron No olvides de las noches y de tu cuerpo, pues si te necesito, te necesito ¡ienda! ¡анcha Parcele, La Real 되as ¡pil rey! cuando di 국민 loco, tan Teacher te refuelto ¿Qu店 tienes que pedir tu regreso, tu besitos, mi cabanito a lo único maldito que должна para el departamento llegando, pudiendo Softono que sin tu cuerpo, que sin te necesito, que necesito Papichi y vamos con otro primer día, muchachos Dale, vamos, vamos, pues Ay, ¿por qué ha terminado por acá cumpliendo con la raza del mundo?